Para ayudarnos a entender un poco más sobre esta nueva variante del COVID-19, nos acompaña ahora vía Skype el Dr. Jaime Sepúlveda. Doctor, gracias por estar con nosotros. Encantado, Julio. ¿Hasta qué punto, doctor, tenemos que estar preocupados por esta mutación? ¿Qué es lo que realmente sabemos de ella? Bueno, lo que sabemos es que es una variante más transmisible de la cepa de virus que previamente estaba circulando. Hay que aclarar que todos los virus mutan naturalmente. Pero esta es una variante, esta es una mutación que es más transmisible hasta en un 50%. De manera que esa es una mala noticia. La otra mala noticia, Julio, es que parece ser más infectante también para niños, mientras que la cepa anterior parecía no afectar tanto a niños ni enfermarlos. Esta cepa posiblemente sí afecte a niños en mayor proporción que antes. Doctor, hay varios televidentes que nos preguntan si las vacunas actuales sirven para esta nueva cepa. Todo parece indicar que las vacunas actuales sirven porque la variación es solamente del 1% en cierta parte del virus, mientras que las vacunas están diseñadas para la totalidad de la espiga del virus. De manera que hay una declaración por parte de los fabricantes de la vacuna moderna, en este caso, en donde aseguran que esta variante del virus no afecta la protección de la vacuna. Doctor, hoy supimos además de un enfermero en San Diego que ya se había vacunado y dio positivo. ¿Qué pudo haber sucedido ahí? Bueno, vamos a analizar este caso. El enfermero se puso la vacuna el día 18 de diciembre y tuvo manifestaciones clínicas seis días después. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, toda vacuna tarda días en ser efectiva. En este caso estamos hablando de una a dos semanas para ser parcialmente efectiva. Y recuerden, esta vacuna requiere dos dosis. De tal manera que la más clara explicación es que aún no se generaban los anticuerpos de la vacuna para proteger. Y segundo, que no había recibido la segunda dosis de la vacuna. Otra tercera hipótesis más remota es que el enfermero ya estuviera enfermo previamente. Bien, doctor Sepúlveda, pues muchas gracias por su tiempo, por aclararnos todas estas dudas. Julio, es un placer estar con usted. Gracias. 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 Gracias.